Viajo a muerte, corre para su casta Cortada, tocada, un paso atrás Señalado al rojo del acero No necesariamente sirve entrando a matar Coro brillante, diamantes en tu espalda Escudo rojo, vencer una vez más Caro precio en el ruedo tendido Que se arena sin ver, entraste a matar Fue mi vengador De su propia ley Diamantes en tu espalda Vencer una vez más Señalado Entrando a matar Caro precio Entraste a matar Señalado Entrando a matar Caro precio Entraste a matar Buenas noches y apartamentos en tu espalda Cualquier Y No es No es No es No es ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!